Todo el fútbol está en Vigo Vigo Deportes, el signo se envía en Twitter Arroba Vigo Vigo Deportes, Copa Libertadores de América ¡Gol! ¡Gol de Palestino Chávez, 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 Chávez! Tremendo centro de Diego Torres desde el sector izquierdo Y Diego Chávez que se eleva, pone golpe de cabeza, derrotando a Ibargo El 1 a 0 para Palestino Cuando trancurrían exactamente 27 segundos de partido Señoras y señores, está ganando Palestino en Copa Libertadores de América 1 para Palestino, 0 para el Zamora Primero de Chávez Jugadas que hace noticia, escuchas Vigo Vigo Deportes Arrancó el segundo tiempo, se enfrentan Palestino y Deportivo Zamora Relata para Vigo Vigo Deportes, J.R. Juan Ramón Y no se alcanzaban a sentar los hinchas de Palestino Cuando viene desde la izquierda al centro del 26, Diego Torres Y otra vez sale mal el arquero Ibargo y le gana la pulsada ahí Diego Chávez con la número 11 y marca el primero para Palestino Le queda Germán Lanaro, que la mete otra vez a terreno de los venezolanos Baja el balón Chávez, no puede Valenzuela Si puede ahí en la mitad del terreno del juego Recuperar al equipo del Zamora, pero lo hace rápidamente Chávez Abriendo la pelota para Valencia, para el sector izquierdo Se viene la carga del equipo de Palestino Ponga mucha atención, Valencia en el centro Chávez que no puede, Valencia, va otra vez Valencia Gol de Palestino 22, 22 minutos del segundo tiempo Valencia La quiza Morena ya en el ángulo difícil La pelota caprichosa primero, pega en el palo Parecía que no se insolucionaba Pero después rebota en el otro post y se va dentro de la portería Gol de Palestino Valencia 22 minutos de este segundo tiempo Dos para Palestino, cero para el Zamora Primero de Valencia Lo dejamos todo en la cancha para que no te pierdas jugada Escuchas Bío Bío Deportes Copa Libertadores de América Segundo tiempo, se enfrentan Palestino y Deportivo Zamora Relata para Bío Bío Deportes J.R. Juan Ramón La pierde la salida, el equipo venezolano La toca Diego Chávez para Leo Valencia Que se manda un carrerón por el sector izquierdo Tira el centro, le rebota un defensa del Zamora Le cae nuevamente al Leo Valencia Y con la pierna derecha la coloca en un ángulo imposible Para Ibarbo y es el segundo nomás para Palestino González para Flores, digo, el pelotazo va por el medio Le rebotó al panameño Clark Logra sacar otra vez Palestino en el fondo Vive con una pulsar, atrévete, con una Avenger, muévete en una Discovery Trabaja confiado en una Boxer, vive tu vida con Bayard Ese viene Valencia habilitado, solo, solo, solo Valencia, solo Valencia Entregó para Chávez, gol de Palestino, 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 gol de Palest centro y cayó el tercero que le pedíamos a Palestino, 39 39 minutos 39 minutos de ese segundo tiempo que importante ha sido Valencia en esta segunda parte para Palestino que importante ha sido Valencia para estos tres goles que lleva el equipo de Palestino, Palestino 3 Zamora 0 y ahora sí que Palestino entra directamente a la lucha por el segundo cupo frente al Montevideo Wondre segundo de Chávez Vivimos el fútbol antes y después de cada partido, somos Biodeportes Copa Libertadores de América, segundo tiempo se enfrentan Palestino y Deportivo Zamora, Renata para Biodeportes JR Juan Ramón un error infantil, la defensa del Zamora le pasa por entre medio de las piernas al número 23 Dustin Valdés esto que le deja solo la pelota a Leonardo Valencia que se va en demanda del arco de Ibarbo y este que es solidario, le toca la pelota a Diego Chávez que a boca de jarro anota el tercero para Palestino sí, entró bien en el partido Valencia entró con ganas, entró motivado vuelve a ser un poco el Leonardo Valencia que fue la gran figura de Palestino en el torneo anterior y esta diferencia gol le permite a Palestino soñar quedando todavía J5 minutos Pablo los descuentos un segundito Ángel para cerrar la idea nomás ¿por qué no? ¿por qué no pensar en un gol más y tener una opción más que evidente pensar la clasificación? Ángel ¿qué pasa si hace un gol más? el equipo de Palestino tendría los dos seis goles marcados tendría la misma diferencia no, ahí además ahí diferencia de gol sigue más arriba otro criterio a ver los goles de visita y ahí hay que echar al detalle ya pero hasta este momento son puntos y ahí ¡Gol! ¡Gol! le pareció ¡Tino! 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 Matías! Matías Vilacosi la agarró llena chanchita cuando venían desprezando los venezolanos la agarra desde aproximada 25, 26 o 27 metros la agarra de sobre piques la devuelve a la portería venezolana arriba al ángulo derecho donde esta vez nos llega Eduardo Ibarbo y Palestino que aumenta en el marcador 42 42 minutos Matías Vilacosi con el cuarto para Palestino Palestino 4 Zamora 0 primero de Vilacosi y ahora sí que están segundos Jugadas que hace noticias escuchas BIO BIO Deportes Copa Libertadores de América relata desde el Santa Laura para BIO BIO Deportes JR Juan Ramonzi contaba un gol Vilacosi dijo yo lo hago y hago un golazo córner desde el sector izquierdo para Palestino le cae la pelota llenita a Matías Pedringosi que con un remate potente de derecha marca el cuarto de Palestino imposible de llegar para Ibarbo